Música Muy buenas comunidad de Youtube Aquí Darkros en la cara Vamos a traerles un deck profile Este es el deck profile de Matifica Que quedo si no me equivoco lugar 14 En lo que es el regional de Magic Sur pasado Estamos haciendo esta presentación porque hubo Unos problemas grandes con el video Se pudo recuperar solo la parte donde Mostrar el mazo y hay algunos cortes Pero eso, vamos con el video Dos cláusulas Pensé jugar uno, pero al final Hay mucho mazo que te hace exigir Y dejarlo parado es bien molesto Triple Unicorn Estable Doble Briona Firmado Firmado por Galordia También firmado por Miguel Oncho, un amigo de Ecuador Dos Valky Churit No jugaste ni Lagunir Ni Kataster No, Gungir porque no la encontré en esa área Porque jugué mano Ya Las manos destruían, hacía la pena Ya Y lo otro tampoco Me cuento que estaba bien El Churit, es lo único necros Hasta ahí en lo necros Ahora vienen los Twists Doble Maxi Mantra que es por Burnie Angle Y por Rito Alvisa Que en realidad es muy molesto Super Match Triple Manjo Los Stratos Triple Senjo Stratos Y la Manila El Twist del mazo, jugar con manos 3 Ice Explícame Por qué 3 y 2 Y no 3 y 2 Este mazo necesita más Tifón Nada más Si es molesto, la Vanity El Mistake Todas esas cosas Es mejor tener 3 y hacer un Tifón No importa si va a tener otro target Porque hay mazos que realmente no le hacen nada matar al mono Ya O sea, no es muy necesario ¿Y por qué todas estas juegas las de Main? Algunos las juegan de Zay, los jugadores necros que conozco Porque acá se juega mucho Back Row Ah, mucho Satela Y les tenía miedo a Mistake en Main y que perdieron solo por esa carta Chaval Realmente es molesto Ok Como me pasó en el conto ¿Sos son los únicos monstruos? Si Ya, vamos con la línea de spells Deja las tiradas ahí Eh, los Rituales Bueno Ya Aceptar Rayeky ¿Por qué sí? Rayeky La Preps Porque no está más Triple Mystical ¿Por qué no dos? No, quería jugar 3 No quería jugar contra Back Row Si, esa era la cuestión Ah, ya, no quería ver el Mistake No quería ver nada Nada Me arriesgaba a jugar Mirror Match Y aparte quería matar Scout y todas esas cosas Ok Y Torrential ¿De Trampas? Si Y estos dos que eran netamente Clifford No Ya Tenéis que forzar la salida de esas cartas contra Esto me ayudó en muchos duelos Y esto mató un Inferno gigante que me podía matar Así que Ok, ok ¿Eso fue el Main Deck? ¿Le cambié ahí algo? No, no Está bien A lo mejor una variante de las manos Pero Creo que las manos le hicieron Vamos con el Extrat Extrat Bajar eso Los dos heraldos Ya Los sincro Sí De level 12 jugué el dragón Ya Y la Tech de hoy La carta favorita ¿Por qué ese? Lo metí porque me faltaba espacio Pero cuando tenía Brionac y Unicor Tire el Caleido Y él tenía dos Dante Me tiró Minecraft Me dijo Unicor Y tú tiraste el Brionac Listo Y tiré el Brionac Y explotó Y gané por eso Explotó Y realmente me hizo ganar el duelo y el marco Que burlesco señor Que burlesco Sí Castel Ok Direwolf Direwolf Rociova Taibusto Subaba Que era para sacar torre Ajá El Abyss Uno no Un Tolomés Ajá Cowboy Ok Exiton Y este Era porque me hacía ganar Cuando ya Klee pegaba mucho Se pegaba mucho O sea no se lo esperaban realmente Ok Así que Era como rematar al Klee Más que nada Sí Si te tiraban torre no importaba Sí Era solo rematar Vamos con el Psydeck Psydeck Enfoquemos el Psydeck un poco Dos Kaikos Ya Que me ayudaron mucho contra Necros Y contra Inferno también Ya Doble Lanceo Ya Lo mismo La Emptiness Ajá Jugué Dos Mistakes Por si era Mirror Match Siempre con el Mirror Match Me aseguraba de tener esto Y esto Porque no se lo podían sacar con Manju Ajá Entonces le hacía ahí un Lock Y sacaba el Lock Tifón Entonces Volvían a poner los Tifones Y yo cambiaba el Seido completamente Y les quedaban estorbar Ya O sea la gracia era ganar con esto De hecho el Necros que me ganó un duelo fue porque Tenía esto Y me tiró Yo dije lo único que puedo perder es Rayeky Rayeky Así que Pero la idea era hacerle Lock Más que nada Es un Lock Entre comillas Quería hacerle Lock al Necros Ya Vamos con lo siguiente Doble Horn Por Klee Por los Péndulos Cualquiera más ¿Rudal Beast también muere con esa? Sí No y aparte con Infinite también Le negaba a los Mono Grandes Doble de Kree Al final La única vez que la puse me hizo perder Doble Typhoon Porque no tengo Ogra Ya Pero esta carta igual la encuentro buena O sea se sacó hartas cosas Contra me tocó con Aromach Se sacó Vanity Se sacó el Campo Se sacó muchas cosas Así que Ya ¿Qué hace esa carta en específico? Yo no la conozco ¿Typhoon? Sí Destruye una Magia Trampa boca arriba Ya Si el oponente tiene Magia Trampa Tiene dos Tú la puedes activar de la mano Ah ya O sea en cualquier turno No puedes activarla de la mano Si él tiene dos Péndulos por ejemplo O algo así Tú la activas de la mano Ya Y doble Breakthrough Doble Breakthrough Por los Majestic ¿Y por qué no juegas la de Main? No, no encuentro que era No me hacía falta Si era solo Era contra Sider Ah ya Y cuando tenía a Chador Los monos pesados Que no te dejan invocar O el Laromax Que me tiraba el Cactus Y no me hacía Dejar Hacer especial El Cactus Bouncy Entonces Realmente Esta carta la cero No hay que Nada más ¿Eso ha sido el Side deck? ¿Le cambiaría algo al Side deck Al Main del Extra deck? No, realmente nada Muy bien chicos Hasta ahí llega el video El Matifica dijo Que no le cambiaría nada A la receta De algún pequeño variante de mano Le funcionó bastante bien Como dijo Perdió por un RajX A un Kaiko Cuando tenía Vanity Mistake en juego Lo cual era básicamente En juego Para lo que era su Necros Le mandó uno Muchos saludos A lo que es Team Garrita Su team de Yu-Gi-Oh En el video no salgo a la bolera Porque bueno No la tenía en ese momento También le manda Muchos saludos A Omar Acuña Que es el dueño Es el que le pasó el Mat Está muy Muy agradecido por eso Y jugó con el Mat Para que le trayera suerte Y en honor a él También le manda Muchos saludos A su Polola Le manda muchos saludos Te quiero mucho Mati Él te quiere mucho Mati No acuse tu nombre Verdad no eh A mi canal Le mando saludos Y a todos A todos los culiados Que lo conocen Que son su amigo Y todo eso Yo me quiero disculpar Por estos problemas No Nunca me había pasado Tuve como desesperado Buscando Gracias a Joao Por darme el programa Para recuperar el video Y tuve que empezar A cortar 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 Porque el video Está como bueno En algunas partes Y pico Una estupida Pero bueno Ojalá les haya gustado La receta Eso es de todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!